¡Suscríbete al canal! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! 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 ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A saltar! ¡A correr! 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 ¿Pelota amarilla? ¿Dónde estás? ¡Pelota! ¿Aquí no? ¡Sí! ¡Pelota amarilla! ¡No está! ¡Pelota amarilla! ¡Sí! ¡Pelota! ¡No! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Huala! ¡Adiós! ¡Pelota roja! ¡Pelota verde! ¡No! ¡Amarilla! ¡Rosa no! ¡Amarilla! ¡No! ¡Azul no! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota roja! ¡Pelota amarilla! ¡Mía! ¡No! 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 ¡ ¡Oh! ¡Oh! ¡Gallitas abajo! ¡Kero! ¡Oh! 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 ¡Arriba! ¡Alar! ¡Pupa! ¡Pupa! ¡Duele! ¡Duele! ¡Pupa! ¡Pupa! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Galleta abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Galleta! ¡Dámela! ¡Galleta! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Fantasma? ¿Pelota? ¿Globo? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! 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 ¡Abajo! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma abajo! ¡Fantasma pupa! ¡Hum! ¡Mua! ¡Pibii! ¡Tjuku tjuku 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 tjuku! Beepi... Tuggledugl, tuggledugl, tuggledugl... Beepi... 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 ¡Motivada! ¡Tran grande! ¡Bien! ¡Pipi! 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 ¡Drojol! ¡Drojol! ¡Pipi! 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 ¡Pip ¡Joo-hoo! ¡Woo! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hm? Naranja. Naranja. Naranja, ¿eh? ¡Ah! Naranja, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Pii-prii! Tchucu chucu 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 chucu… ¡Aaaaaaaaaaaaen! Naranja. Harley- park there. Ah ha ha ha. Oooooooh. ¡Amarillo! 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 ¡Oh! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pi-pi! ¡Juku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku! ¡Pum, pum! ¡Jaja! ¡Verde! ¡Jaja! ¡Oh! 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 ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Mm? ¡Azul! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Pi-pi! ¡Azul! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morado! 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 ¡Pipi! ¡Chucu chucu, chucu chucu, chucu 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 chucu! Morado! Oh! ¡Wooow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado! ¡Pipi! ¡Chuco, chuco, 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 chupipi!